...medidas de protección para la señora. Así es. ¿Por qué hacerla pública el día de hoy? ¿Qué te dio? Porque tengo miedo. Búnicamente. Porque él claramente me dijo que... A ver cómo me va. ¿Te amenazó? Me amenazó. Me dijo, si lo haces público, a ver cómo te va. Si se lo dices a Beto, ya sabes cómo te va a ir. Porque yo soy una ciudadana y él es un servidor público. Él es un candidato alcalde. ¿Qué va a hacer? La diferencia es abismal. Tengo miedo. O sea, sí, tengo miedo. Que te pase algo a mí, a mi familia. Platícame, ¿tú cómo lo apoyaste cuando trabajaste para él? ¿Tú eres médico? ¿Dónde tú trabajas? Yo soy médico. Desde el 2005 estoy en el partido. He apoyado en múltiples cosas. Acompañando a llevar cosas a los militantes. Llevarles algo. Llevar mapas. Llevar solicitudes que necesitan. La compañía. Loterías. Canalizar pacientes. Mientras era diputada. Ya ahora que es candidato, ya no estuviste. No. ¿Desde qué momento tú te separaste de ese apoyo que le daba? Desde en noviembre del año pasado hubo una separación porque no me ayudó en mi proceso de divorcio, que era lo más por lo que yo lo buscaba. Y porque él me hablaba y me decía, es por esto. Ustedes saben que en noviembre y diciembre no hay procesos legales, no hay divorcios. Y la voz, la comunicación empezó sería en febrero, en enero y ya otra vez. Y también sobre mi trabajo. Porque él trabajaba en salud y decía que me iba a ayudar con el trabajo y todo eso. Doctor, ya no había confianza. Además de tu declaración, ¿qué tipo de pruebas presentaste? Para poder. Las llamadas. Yo voy a pedir solicitar el historial de llamadas de junio de 2013. Quiero que me justifiques y dice que no es cierto. ¿Cómo es posible que tengo llamadas a mi celular? ¿Tienes alguna grabación en audio, video? No, no, no cuento con eso. ¿Pero pasó alguna vez o fueron solamente insinuaciones? Fueron insinuaciones, pero el momento en el que me toca no me pareció correcto. O sea, no va a estar bien. ¿Qué tipo de tocas? ¿Fueron? Estar sentada. Le comento que estoy muy preocupada porque me dicen que me van a correr de mi casa. Mi pareja me dice que va a correr, que me va a sacar. Y yo tengo un hijo. Entonces voy y le digo, oye, nadie me ha avanzado, nadie me dice nada. ¿Qué es lo que hago? Se pone atrás de mí y te empieza así como que a masajear. Dice, no te preocupes, todo está bien, yo soy tu amigo. Yo estoy seguro que voy a ser el candidato para Guadalupe. Y cuando yo esté en Guadalupe, yo te voy a dar un cuento. Y no vas a tener ningún problema. ¿Dónde estabas? ¿De cuánto? ¿En ese momento? ¿Dónde estabas? ¿En la oficina? ¿Te ofreció dinero? ¿De cuánto fue? No me ofreció dinero. Ejo, cuando tú estés ahí, tú serías capaz de manejar una dirección de salud, una dirección de eso. Sí sabes, Dora. Y yo le dije, pues, ay, o sea, por favor. Esas personas, esas otras cosas. No, ellos ganan como 60 mil, 70 mil pesos. Yo te voy a poner ahí, tú me vas a acompañar a todos los viajes y tú vas a estar conmigo. Y a eso te das cuenta que no es un amigo, no es un... está fuera de lugar.